Y estos son los gaiteritos de Lucía, cantándola mi maracaibo Soy maracucho, soy como un voz, agradecido estoy de Dios Y le agradezco a la chinita, por bendecirme y me pariera aquí mamacita Soy maracucho, soy como un voz, agradecido estoy de Dios Y le agradezco a la chinita, por bendecirme y me pariera aquí mamacita Soy Santa Lucite, yo quiero mi terrú, y aquí también concluyo, ser chiquiquireño Vivo muy yunfano, aunque soy pequeño, pues me siento dueño del folclor suriano Soy Santa Lucite, yo quiero mi terrú, y aquí también concluyo, ser chiquiquireño Vivo muy yunfano, aunque soy pequeño, pues me siento dueño del folclor suriano Y esta es otra de Alpins Reyes Ay que bonita suena la gaita, ay que bonita son las parrandas Tiempos grandiosos, tiempos de feria, tiempos gloriosos llenan de gozo a nuestra reina Soy Santa Lucite, yo quiero mi terrú, y aquí también concluyo, ser chiquiquireño Vivo muy yunfano, aunque soy pequeño, pues me siento dueño del folclor suriano Soy Santa Lucite, yo quiero mi terrú, y aquí también concluyo, ser chiquiquireño Vivo muy yunfano, aunque soy pequeño, pues me siento dueño del folclor suriano Vivo esperando que llegue el día para cantarle a Santa Lucía Llega diciembre y estoy jochao, pues los gaiteros cantamos gaita en el empedrao Vivo esperando que llegue el día para cantarle a Santa Lucía Llega diciembre y estoy jochao, pues los gaiteros cantamos gaita en el empedrao Soy Santa Lucite, yo quiero mi terrú, y aquí también concluyo, ser chiquiquireño Vivo muy yunfano, aunque soy pequeño, pues me siento dueño del folclor suriano Soy Santa Lucite, yo quiero mi terrú, y aquí también concluyo, ser chiquiquireño Vivo muy yunfano, aunque soy pequeño, pues me siento dueño del folclor suriano